Somos un proyecto de co-housing o de co-vivienda por una parte, pero también somos una ecualdea, que son dos conceptos que se complementan. La MUCA es un colectivo que cuando se decreta el confinamiento nos reunimos unas cuantas de personas. Ahora imaginamos cómo construir una red para las necesidades que pudieran surgir. Entre Patios es una cooperativa de vivienda radicada en Madrid. Uno de los elementos centrales de todo el proyecto, y desde luego el central probablemente a nivel económico, es que nuestra casa no es nuestra. Nuestra casa es de la cooperativa. Lo que tenemos es un derecho de uso sobre la casa y esto tiene implicaciones fuertes. Quieren decir que nunca vamos a poder vender la casa, que nunca vamos a poder especular con ella. Uno de nuestros retos era hacer frente juntas a esa situación absolutamente nueva y que daba muchísimo miedo. Fue muy sorprendente cómo se arrimaron muchas personas. Ahí se creó como un, como, venga, vamos a salvarnos todas y todos porque la cosa está que arde. La mayor amenaza que podemos tener en este ámbito del colapso sería como colapsar con los paradigmas actuales. Una de las primeras cosas que le surgía a alguien en una conversación era tendremos que defendernos. O sea, como si empieza a haber escasez, automáticamente tiene que haber competición hasta el extremo. Y creo que es parte de patrones culturales que todavía tenemos muy integrados. Esto no es cuestión de dices, bueno, me junto y la cosa sale y surge. No, los procesos grupales no surgen de la nada, no son espontáneos, sino que hay que trabajarlos.